Y ahora noticias positivas, los moradores del sector de La Magdalena, al sur de Quito, cuentan con una nueva cancha sintética. La obra tiene una inversión aproximada de 130 mil dólares y fue entregada por las autoridades municipales. En presencia de niños, jóvenes y adultos que forman parte de la Liga Deportiva Barria La Magdalena la mañana de este sábado, las autoridades municipales entregaron una nueva cancha de fútbol sintética que beneficiará a más de 20 mil habitantes del sur de la ciudad. Esta obra fue ejecutada con una inversión aproximada de 130 mil dólares. Ya son cerca de 60 las canchas sintéticas que nuestra alcaldía ha inaugurado a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito. Esto lo hacemos como parte de nuestra convicción de la importancia de estimular la práctica deportiva. En la nueva cancha desfilaron los equipos de la Liga Barria La Magdalena que están divididos en categorías, donde también participarán mujeres. Hoy tenemos una cancha digna para ellos, para los niños en las distintas categorías, que en este caso sería 10, 12, 12, 14, para las madres de familia, a las señoritas deportistas en la categoría femenina y por qué no al máster, que es la categoría que más representativos tienen a nivel de competencia. Ahora los moradores están contentos con la obra que esperaron por algunos años. Más que sueño, es una realidad bien hermosa que parece que uno se despierta y se encuentra con esta hermosa cancha. La cancha tiene 1.800 metros cuadrados y se ubica en la avenida de los Libertadores y Cayapas. Como obras complementarias se mejoró graderíos de tribuna, la cubierta, ingreso principal, drenajes y muros. Informó Priscila Cadena.